¡Hey! 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 Yo traigo este ritmo pa' que lo gocen todos Yo traigo este ritmo y te pones a bailar Yo traigo este ritmo pa' que lo gocen todos Yo traigo este ritmo y te pones a bailar Y se baila así, así, y se goza así, así, así Y se baila así, 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 y se goza así, así, así Y se baila así, 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 y se goza así, así, así Pa' mi Cristo, pa' mi Cristo, pa' mi Cristo alabando así Pa' mi Cristo, pa' mi Cristo, pa' mi Cristo alabando así Yo traigo este ritmo pa' que lo gocen todos Yo traigo este ritmo, te pones a bailar Yo traigo este ritmo pa' que lo gocen todos Yo traigo este ritmo y te pones a bailar Y se baila así, así, y se goza así, así, así Y se baila así, 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 y se goza así, así, así Pa' mi Cristo, pa' mi Cristo, pa' mi Cristo alabando así Pa' mi Cristo, pa' mi Cristo, pa' mi Cristo alabando así ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Unas mensajeras allá! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Pa' mi Cristo, pa' mi Cristo Pa' mi Cristo alabando así Pa' mi Cristo, pa' mi Cristo, pa' mi Cristo alabando así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!